¡Suscríbete! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Ven, Iguamaní! ¡Ven, nos unimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Échale gracias, mamá! ¡Ay, ven! ¡Esa lluvia de cerveza! ¡Esa lluvia de cerveza! ¡Esa lluvia de cerveza! ¡Esa lluvia de cerveza! ¡Gracias, mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Esa lluvia de cerveza! ¡Yuvia para mucho amor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuí tres! ¡Guac penetrate! ¡No ah with me a Porque les damas son como estosилиaks Jegad, sires sab ¡Suscríbete! ¡Sebre depender! ¡Man Pfumbia! ¡Jigas! Guay di ajiga, guay di ajiga, guay di ajiga, guay di ajiga Mandarás placeramá, hay curu shakí, mandarás placeramá, los ceru shakí Cuchero magente, soya basmaquí, revolver cabente Cobarde y cojá, más edad de guay, es cari magadá Guay di ajiga, guay di ajiga, guay di ajiga, guay di ajiga Gracias Jaime Vos Espinosa Por ti estoy aquí Gracias Aba Tu bailes la culpable Por ti soy yo mi viejano Gracias Aba Gracias Oye Corilazo, un día como un paso Oye Corilazo, tírate un paso Pero donde están las chivas Comercito Jaime Gracias papá, esa lluvia de cervezas Vete albis Octavio, Champaña, Luzco, somos papá Chivita Chivita Jesúsita Sí, 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 sí Nathalie Valvera Pachoque A mil cachones Gracias hermanitos Senta, 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 senta ¡Dame a la gente de Mina Zargata! ¡Carlita Molina! ¡Arriba los años! ¡Joyos amados! ¡Una ser agente Quiñota! ¡Quiñota! ¡Arriba! ¡Quiñota! ¡Arriba! ¡Quiñota! ¡Arriba! ¡Dame a la gente Yusco! ¡Yusco! 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 ¡Yusco son! ¡Una y nada más! ¡Una y nada más! ¡Esa música! ¡Dame! ¡Oye bandolero! ¡Dame a la gente! ¡Canto tomar! ¡Arriba! ¡San tonto! ¡San tonto! ¡San tonto! ¡San tonto! ¡Fans tonto! ¡Pinfrado Elvis! ¡Libre a Mesa madolina! ¡Edwin Mendoza! ¡Dino Mike! ¡ tymoria! No sé si ya! ¡Elia Yeo! ¡Que siga nomás! ¡Sí! 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 ¡Dame a la gente! ¡La gente Libitaca! Gracias, Carlita Bonita ¡Limita, Calimita, 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 Calimita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, eso que luce este papá! ¡Ay, me pasa! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, ey! Gracias, mi de mí, gracias, mi de mí ¡Tenía que ser Caimel Fonce Espinosa!